Una lección sorprendente para nosotros, también para nuestro espacio, porque, bueno, por ahí uno no cuenta con la estructura de los partidos tradicionales, pero la verdad que superó nuestras expectativas y, bueno, reconociendo el trabajo que hizo el equipo, la verdad que nos sorprende y nos deja maravillados generar tanta esperanza en la gente. La verdad que hoy cantidad de mensajes, mucha repercusión, saludos por la calle, la verdad que a nosotros nos asombra y, bueno, esto es lo que nos gusta y nos alegra de que generemos algo en la gente y, bueno, sobre todo esa esperanza de decir, bueno, hay una nueva fuerza que se está levantando. Bueno, Andrés, más votos que en la última elección. Me decías, la palabra para describir esta emoción es sorpresa. Sí, sí, sorpresa porque, bueno, uno por ahí sueña con muchas cosas de esta, pero cuando, bueno, tenés los resultados en la mano vemos que vamos creciendo, que vamos creciendo como espacio, como una nueva alternativa para la ciudad y, bueno, la respuesta de la gente fue asombrosa porque, bueno, uno no cuenta, como te decía recién, con los recursos que cuentan otros partidos tradicionales y nosotros con nuestro trabajo, con las caminatas, golpeando las puertas, estando cerca de la gente, pudimos alcanzar y pudimos demostrarle también a la ciudad que se puede hacer política de otra manera, de otra forma, no teniendo que comprar los votos, solamente diciendo la verdad, ir con honestidad. La verdad que eso no deja más que contento y más que satisfecho porque la respuesta de la gente fue impresionante. Bien, bueno, mucho se ha hablado en el último tiempo de la asistencia en lo que hace, bueno, a estas cuestiones de los bolsones en tiempo preelectoral. Ustedes se han desmarcado de esa situación. Sí, sí, tal cual. Nosotros somos un espacio que venimos a marcar una diferencia y porque estamos convencidos y creemos que se puede hacer política sin tener que generar o comprar votos, se puede hacer política de otra manera y eso la gente lo ve y lo valora mucho. Y bueno, a la hora de elegir marcamos esa diferencia y pudimos verlo trasladado en los votos. Así que estamos muy satisfechos. Déjame agradecer al equipo que, bueno, que compuso con nuestro, que emprendió este proyecto, a todos los precandidatos que también estuvieron a la orden, más de 140 precandidatos para aconsejarles. La verdad que la lista es tremenda. Y bueno, después la gente felicitarla porque la verdad que hizo este acto cívico, este derecho que ejerció, que fue muy responsable, que se comió a la cola, que fue a votar, que esperó, que estuvo en el sol, la verdad. Que felicito a la gente, a las autoridades que trabajaron. Bueno, yo creo que hay cosas por modificar, por aprender, bueno, que fue algo extraordinario que nos tocó vivir, como esta pandemia. Pero bueno, se hizo este acto que fue muy valeroso para todas las autoridades y para toda la gente. ¿Ven más cerca que nunca acceder al Consejo en el mes de noviembre? Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados, que ya queremos salir a arrancar a trabajar porque estamos muy cerquita, muy cerquita de ser esa fuerza que Villa Constitución necesita. Y creemos y estamos convencidos de que estamos a pasito, que solamente necesitamos trabajar, necesitamos seguir como lo venimos haciendo, golpear la puerta, decirle la verdad a la gente, hablar cara a cara. Y bueno, estamos convencidos de que se puede. Se puede y creemos y lo declaramos, que se va a dar, que se va a dar, que vamos a ocupar una banca en el Consejo. Y que una nueva fuerza está creciendo en Villa Constitución. Vida y familia, también que nos representan a nivel nacional. Juan Arganiara y Patricia pasaron también a las generales como diputados y senadores nacionales. Así que estamos muy contentos porque el espacio está creciendo. Andrés, ¿tuviste llamado de algún precandidato? No, la verdad que bueno, anoche fueron a saludarme. Bueno, Alfredo Vega, gente que estuvo como precandidato, pasaron por el local a felicitarme por la cantidad de votos obtenidos. Y bueno, nos tenemos que sentar a dialogar con la gente que quedó afuera, que nosotros queremos sumar al espacio porque sabemos que tienen representatividad dentro de la ciudad. Entonces vamos a sentarnos con todo, a charlar y bueno, a poder desarrollar esto y que el espacio siga creciendo porque es un espacio abierto a toda la comunidad. Y bueno, a esta gente que ha participado también la vamos a sumar.